Hombre, pues nada, estamos aquí probando por primera vez, ¿verdad? En live. Y bueno, pues nada, estamos aquí un poquito a ver la gente que se conecta. No sé, Irvita, ya se están conectando por aquí, ya lo estoy viendo. Claro que sí. Giselle Vargas. A ver cuánta gente, qué alegría. Es verdad. Pues nada, nos hemos, no sé, hemos decidido hacer este primer live un poco para conocer también a nuestros seguidores y a ver qué, no sé, cómo llevan su vida vegana o qué les parece el estilo de vida vegano. No sé, si tienen algún tipo de duda o de algo, podemos nosotros empezar también a comentar nuestra experiencia, ¿no? De cómo empezamos a ser veganos y toda esta historia que yo creo que es muy importante. Muchas veces los testimonios son muy buenos para, ayudan, enriquecen mucho a los demás porque es algo que yo, como miro a la cámara, no miro los comentarios. Yo tengo los comentarios aquí, o sea, yo estoy mirando por si alguien quiere hablar, que sepáis que os voy a estar leyendo. En fin. Incluso pedí alguna intervención. Esto no sé para qué, estos puntitos de aquí. Bueno, ya lo vamos viendo. No lo sé, mirad, en esto somos novatos, la verdad, tengo que decirlo. Pero bueno, siempre hay una primera vez. Bueno, yo creo que lo primero es una de las grandes dudas, ¿no? ¿Cómo nos llamamos? Porque siempre decimos que somos los tuvegan boys, pero no. Él es José y yo soy Javi, ¿vale? Ahí está. Hombre, yo creo que ellos habrán visto, muchos de nuestros seguidores habrán visto la página. Bueno, no sé por qué nos lo han mandado en mensaje. La página web que tenemos, el canal de YouTube y todas estas cosas. Y bueno, pues también... Saludos para Argentina, que ya nos están saludando. Oh, madre mía, Argentina. Que nos encanta Argentina. Qué maravilla esa tierra. Porque es que a nosotros siempre nos ha llamado mucha la atención porque es donde tenemos más seguidores y donde, bueno, que es la carne del vacuno, perdón, el país del vacuno. Y sin embargo, la cantidad de veganos y de vegetarianos que hay es espectacular. Desde aquí os damos la enhorabuena. Además, ya os digo que soy los seguidores, o sea, en la página... La mayor cantidad de seguidores son de Argentina. Sí, sí, es exagerado. Un saludo también para Juliet van der Butze, que no sé si lo he dicho bien, lo siento, pero nos está saludando también. Go vegan, siempre go vegan. Bueno, comentaros una cosa, ¿no? Nosotros somos de España, como muchos ya sabéis. Somos del sur de España, Andalucía. Él es de Huelva, capital. Yo soy de un pueblo de la Sierra de Huelva que se llama Jabugo, que aquí en España es muy conocido porque es uno de los grandes nombres de la industria cárnica. Entonces, creo que debo ser el único vegano jabogueño que existe. Pero bueno, hay mucha gente maravillosa también por allí, le enviamos un saludito también desde aquí. Claro, y yo es que yo creo, incluso yo creo que muchos veganos están de acuerdo, que aquí esto no es cuestión de una guerra. Cuando, si empezáis a ver, ¿no? Habéis visto los vídeos que nosotros ponemos, los trocitos de documental y todas estas historias, veis que hay mucha gente, muchos haters, ¿no? Como en todos lados, ¿no? Y cosas que no entienden y tal y igual, pero es que esto aquí no es una guerra para evangelizar y veganizar. O sea, aquí cada uno, pues nosotros no, como muchas veces nos han dicho, no obligamos a ser veganos. Nosotros lo que hacemos es informar y dar otras opciones que existen y perfectas de alimentación, de nutrición y de estilo de vida que al final es lo que nosotros llevamos. Un momentito, porque antes que se me olvide, XChaneli nos pregunta de dónde podemos sacar la vitamina B12 y todo esto, que precisamente tenemos ya un vídeo preparado para ponerlo, no sé si mañana o en estos días, explicando un poquito el tema de la B12 y tantos y tantos mitos y dudas que tenemos con la B12. Bueno, a ver, la B12 he subido yo un vídeo esta mañana, ¿vale? Pero era de dónde, bueno, es igual, de dónde la obtengo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la vitamina B12, bueno, pues la producen unas bacterias que están en la tierra, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hoy en día ya, con el tema de la industrialización y de cómo se limpian los alimentos, si os dais cuenta ya, bueno, yo no sé en Sudamérica, la verdad, pero aquí en Europa tú vas al supermercado y todas las patatas son perfectas, todos los tomates son perfectos, ya no, ya, todo lo demás, además, se tira, es una lástima, porque se tira una cantidad de alimentos, los agricultores tiran una cantidad de alimentos impresionante, es algo, es algo totalmente que a mí me da asco. Y todo porque no es bonito a la vista, ¿verdad? Sí, simplemente por eso, que no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todo está perfectamente ya elegido, se lava muy bien, todo, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todo el recubrimiento bacteriano donde nosotros podríamos encontrar en la B12, el hecho de que antes también se bebiera a lo mejor de agua de ríos y de historia, todo eso lo perdemos, incluso lo pierden, lo pierde el propio ganado que come esos tipos de pienso, pierden también, está todo lavado, todo preparado, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos todos, tenemos déficit de vitamina B12. Bueno, un momentito, es que a él le gusta hablar muchísimo, pero tenemos que ir respondiendo un poquito, ¿vale? Que nos están hablando. Jairo Silva, 1996, nos pregunta si no comemos pollo. No, no comemos absolutamente nada que provenga de animales, ¿de acuerdo? Ni huevos, ni leche, ni, por supuesto, carne, ni pescado, el pescado que siempre nos dicen, ¿pero pescado tampoco? No, tampoco pescado, y como demostramos, no es necesario, ¿vale? Bueno, por decirlo de la vitamina B12, por terminar, simplemente nosotros no suplementamos de la B12. Hay alimentos que tienen suplementos, pero como eso no te asegura, pues una pastillita o dos, dependiendo cada uno, el vídeo que he subido esta mañana os lo explica, nosotros tomamos dos pastillas a la semana, sublinguales, y se acabó el problema. De hecho, vamos, tengo unos análisis del otro día, que os lo podría hasta enseñar si queréis, en donde se ve cuánta vitamina B12 tengo, y no tengo ningún problema. Nunca hemos tenido ningún problema alimentario, ni de salud, ni nada de nada. Yo soy una persona que hago deporte, hago piscina, y bueno, yo no he tenido ninguna carencia, incluso gano masa muscular. Juani, que ya nos ha hablado un poquito de la Argentina, que nos están siguiendo dos o tres personas ya de la Argentina. Qué buena razón. Dicen que van a sacar una ley de etiquetado para saber cómo está elaborado cada producto. Felicidades por eso también, que es muy importante el tema del etiquetado, ¿vale? En Chile han hecho una cosa muy buena, muy buena, que es el etiquetado del azúcar, ¿vale? O sea, es una etiqueta negra que ya muchos saben, es una etiqueta que pone el contenido de azúcar que tiene, y eso es muy importante, porque tomamos una serie de alimentos procesados que no todos son malos, pero muchas veces es que estamos tomando procesados que no sabemos que tienen esa cantidad de azúcar, esa cantidad de harina, una serie de historias que nos las estamos tragando, pero la culpa es nuestra, porque no nos informamos. Bueno, otro mensajito tenemos por aquí de Nocoleé, que no sé cómo sé, que ya os podéis poner Antonio, Antonio, pero no. Nocoleé nos dice cómo dejasteis de comer carne. Dice, yo ya dejé la carne roja hace cuatro años, pero la blanca aún no he podido. Pues mira, fue muy curioso, ¿verdad? Súper curioso, porque esto era una cosa que ya nos estábamos planteando, ¿vale? Era una cosa, en fin, que estaba ahí, y fue curioso porque en Instagram nos tocó un... o sea, yo eché ahí un... para el cine que tenemos aquí en la ciudad, pues un concurso, ¿vale? Para un documental, y yo dije, bueno, pues lo he hecho y tal y cual. Y entonces una amiga mía me avisó y me dijo, oye, que os ha tocado el documental, para, o sea, entradas para ver el documental, tal y cual. Y era este documental, Empatía, este que han tenido, este que yo he puesto algunos trocitos, que explica la definición de veganismo, que ha tenido una cantidad de visitas y se ha compartido enormemente, y a partir de ver ese documental, que no es un documental precisamente de que sale crueldad animal y que sale violencia, porque la gente cuando ve esas cosas se echa para atrás, no quiere, sino es más bien tener claros esos conceptos, pues a partir de ahí dijimos, a partir de ahora vamos a ser, vamos a intentarlo, vamos a ser veganos. Empezamos a reducir las carnes, las carnes rojas, tal y cual, nos quedamos con las típicas, te quedas con la carne de pollo, la carne de pavo, tal y cual, hasta que llega un día que dices, mira, venga, vamos para adelante. Si he podido hasta aquí, ya puedo dar un pasito más, que es un poco lo que... Pero no, haces un planning semanal, porque es verdad que al principio te quedas un poco como cojo, tú dices, bueno, piensas en la lechuga, es lo que le ocurre a la gente que no es vegana, piensas que nosotros solo comemos hojas verdes, entonces, no sé, en fin. Yo así estaría de mal humor casi todos los días. Mira, nos dicen también que desde Uruguay ya están también los etiquetados, con todas las descripciones. Ah, qué bueno. JPS Calma nos manda felicitaciones también. Muchas gracias. Dunia HT3 dice, me cae súper bien. Gracias. En Buenos Aires los locales de comida rápida tienen opciones veganas. Eso aquí en España también está pasando también. No, a ver, si te vas a Madrid, te vas incluso a Sevilla, que lo tenemos cerca, ¿no? Te vas a Barcelona, Valencia, bueno, a muchas ciudades. Yo prácticamente casi todas las ciudades de España tienen ya restaurantes veganos. Oye, resulta que la nuestra no tiene. Hay algún restaurante, algo que tiene alguna cosa y tal, pero con eso te tienes que aguantar. O sea, vamos, ayer mismo nos pasó. Que en verdad que fuimos a un restaurante con unos amigos no veganos a comer y, claro, tenían una carta vegana con cuatro cositas y al final solamente tenían una cosa, una hamburguesa vegana. Bueno, pues ya con eso te tienes que alegrarte, que por lo menos tienen eso y no te han ofrecido una ensalada de lechuga. De poder socializar un poco, ¿no? Porque si no, o te dan esa opción vegana o ni siquiera podemos salir a comer fuera porque es que no tenemos la opción. La opción vegana que muchos te dan es un pisto sin huevo o es una ensalada con frutos secos que también, en cierta manera, dices tú, bueno, salir fuera para comer una ensalada, para eso me la como en mi casa y me tomo la cerveza fuera, ¿no? Oye, yo, por ejemplo, como cocinero, de hecho, hay cocineros, hay chefs de mi provincia que me han preguntado para hacer, ¿no?, en fin, cartas en donde puedan introducir algunos platos veganos súper sencillos, súper fáciles y es lo que yo le digo, le digo, vamos a ver, pero si es que te viene hasta bien. Si tú vas a hacer una mayonesa, ¿qué más te da usar leche de vaca que leche de soja? Si va a ser mejor porque te vas a quitar a la gente que tiene intolerancia a la lactosa. Vosotros no os podéis ni imaginar en cocina profesional lo que es que tú estás totalmente lleno de trabajo y de repente te entra un celíaco o te entra una persona intolerante a la lactosa. Ahora tienes que ocupar un cocinero solo a eso. Que hablando del tema de los sitios de comida rápida, que imagínate lo que es el aroma de un asado argentino comiéndote una hamburguesa vegana. Eso pasa mucho. Ir a un restaurante de comida para omnívoros, podríamos decirlo, que tienen opciones veganas, claro, en un primer momento tú vas allí, hueles a carne, hueles a asador, hueles a pescado frito y en un primer momento como que dices, ay, esto no me cuadra. Pero bueno, también que un restaurante, un restaurante bueno, en cierta manera, te dé esa opción ya para... Vamos un poco ganando terreno también, ¿no? Un poco que nos... Es que yo entiendo las dos posturas. Entiendo la postura de decir, bueno, voy a apoyar al que está intentando hacer cosas veganas y también entiendo al que dice, no, perdona, yo apoyo al que es vegano, al restaurante que es vegano 100% porque respeta a los animales, ¿no? Que al final la filosofía del veganismo es esta. Que este es lo central, que por mucho... Nosotros ponemos estos trocitos de documentales para que os hagáis una idea, para que la gente tenga una apertura mental, para que sepa cosas que no sabe. Que ya sabéis que la industria alimentaria miente miente con... Vamos, son unos embusteros y las administraciones son sus secuaces que están ahí para ganar dinero y para permitir todas estas mentiras. Hay mucha gente que desconoce, por ejemplo, cómo opera la industria del huevo y lo que hace con los pollitos machos y yo no he puesto las imágenes directamente porque estos no se pueden poner. Si no, las pondría, aunque fueran muy duras. Yo creo que deberían de poner un aviso como en YouTube para tú poner... O sea, para que el que quiera que lo vea y el que no, no. ¿Sabes qué pasa? Que eso lo tiene realmente. Lo que pasa es que hay gente a la que no le gusta ver la verdad. No, pero... Es así. Entonces, te da la opción de verlo o no verlo. En algunas cositas sí. A mí no, porque yo puse uno y me lo quitaron. Claro, pero... Entonces, dame la opción a ver si yo lo quiero ver o no. Yo entiendo que eso es desagradable, pero por eso se avisa. Se avisa. Entonces tú pasas. Es que la persona que no lo quiera ver, que no lo vea. Pero es que hay una realidad. Una realidad inmutable. O sea, desde... No, es que todo es relativo. No, mire usted. Todo no es relativo en esta vida. La cantidad de animales. Mueren 3.000 animales por segundo en el mundo a causa de la alimentación. Y esto es así. Y ya no es que mueran. Es todo el estrés que llevan, la vida que llevan, el maltrato tan grande que sufren. ¿Sabes? O sea, esto es algo... Es... ¿Tú te pones a ver vídeos de esto? Yo os invito a que veáis vídeos si queréis para descubrir esta verdad. Los que no lo hayáis visto de peta latino o de igualdad animal, ¿vale? Que lo hay en YouTube. Y es que hay un momento que ya dejas de verlo porque es que te destroza el alma. O sea, y la persona que vea estos vídeos y no se le mueva nada por dentro, tiene un problema. Sinceramente lo digo. Porque la persona que no tiene empatía ninguna, la empatía que es el hecho de sentir lo mismo que estás haciendo tú, que le está pasando a la otra persona, al ser humano, al otro ser humano, a un animal, realmente... Mira, por ejemplo, Verónica también dice a veces me tengo que llevar comida tipo bocata en el bolso porque no hay opciones. ¡Ay, no sabes cómo te comprendemos! Sí, sí. Nosotros no hemos llegado a ese punto, pero sí es verdad que muchas veces nos hemos... No hemos quedado con amigos por el hecho de que sabíamos que a los sitios donde iban no había opciones veganas. Entonces, a lo mejor nos hemos ido luego, después de comer, nos hemos juntado, pero normalmente hemos decidido no ir porque también es verdad que el hecho de que no haya opciones veganas limita también mucho a tus amigos porque ellos quieren estar contigo, pero claro, te limita, aquí en lo que es nuestra ciudad, te limita a uno o como mucho dos restaurantes y a lo mejor a ellos les apetece ir a otro como es lógico también. Claro, sí. Es así, ¿no? Incluso yo pienso, no es que no lo sepas, pero yo pienso, a mí me pasaría, diría, pues ahora si invitamos a esta gente, ahora tenemos, no vea tú el problema que vamos a tener con esta gente. Bueno, mira, hoy vamos a salir nosotros y a los invitamos. Porque claro, es que es un conflicto, un conflicto que está ahí, ¿no? Y realmente, ya te digo, yo que he estudiado hostelería, el superior de hostelería, de cocina, oye, que no, de verdad, que no es tan difícil, que no es tan difícil que hacer tres platos veganos, un menú, yo no estoy diciendo de hacer una carta vegana, yo estoy diciendo de hacer un menú, de hacer, que te digo yo, mira, si quieres hacer primero una ensalada, pones una ensalada, que si haces una ensalada guay, con un poquito de aguacate, le pones unas nueces, unas historias y tal, haces una ensalada rica, rica, súper rápido, y luego un arroz de verdurita, y luego un postrecito así, un poco preparado, pero no gran cosa, ya te puedes dar por contento. Una de las cosas que más barato se puede encontrar en un mercado son las legumbres, por ejemplo, y tú con unas legumbres, ya sean unas judías pintas, unos garbanzos, unas lentejas, tú con ese tipo de legumbres, tú puedes hacer hamburguesas, con los garbanzos puedes hacer unos falafels, que están brutales, que nosotros los tenemos también en nuestra web, y en nuestro canal de YouTube, creo. Se pueden hacer miles de cosas, incluso el tema de la cocina de aprovechamiento, lo que son las verduras, se pueden hacer salsas, se pueden hacer miles de cosas, pero por ejemplo, la legumbre, que es un producto que todo el mundo le dice, yo no puedo ser vegano porque es muy caro. No, eso es mentira. O sea, habrá algo más barato que un kilo de garbanzos, y con un kilo de garbanzos te salen muchísimos, pero muchísimos falafeles, por ejemplo. Con un kilo de judías pintas te salen muchísimas hamburguesas. Yo, por ejemplo, las hamburguesas de judías pintas, incluso las de lentejas, son las que más me chiflan. O sea, es que están buenísimas. El problema es que la legumbre es algo que no está en restauración consolidada. O sea, es algo que se considera aquí en Europa y en España. Es algo pobre. No es algo a lo que tú vas a comer a un restaurante de legumbre. Como no sea un menú del día, ¿vale? O algo así, pues no hay platos de legumbre. Es muy raro ver un plato de legumbre. Es más, tú vas a un restaurante, hombre, si vas a uno vegano, sí, pero si tú vas a un restaurante que sirve en carne y todo, la mayoría, el 98%, es todo carne. Esto es exagerado. La carne que se come ya es que es exagerado. ¿Por qué no enganchas eso? Porque el otro móvil es que se le acaban las pilas. Así que, entonces, pues bueno, yo creo que hay muchos temas muy interesantes de los que podemos hablar en estos directos. Podemos compartir cosas muy, muy interesantes. La verdad, muchas experiencias y ganar. Yo creo que todo lo que es siempre compartir, compartir ideas, compartir experiencias, viene muy bien. Viene muy bien. Me hace gracia porque ha habido por ahí un mensajito que ha dicho ¿sois veganos? Pues yo me como una vaca y me quedo tan ancho. Dice, me parece muy bien. Si nosotros no vamos a obligarte a que no te comas las vacas, te las puedes comer de arriba a abajo. Vamos, que a nosotros lo que tú hagas nos da un poquito igual. Nosotros lo único que hacemos es informar sobre las opciones que tenemos. Simplemente las opciones y por supuesto la realidad de lo que está pasando con el tema animal aquí en España, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en muchos países. Y las novedades que hay. Exactamente. Tenemos miles de novedades. Por ejemplo, en nuestra web tenemos una sección de noticias y productos que salen veganos en cualquier hipermercado a nivel nacional o internacional. Pues nosotros lo ponemos. Supermercados como Lider, Aldi, etcétera, etcétera, que sacan productos veganos casi semanalmente. Pues nosotros lo ponemos, lo explicamos y ayudamos un poco a esos nuevos veganos que están comenzando, que sabemos que empezar el veganismo es bastante complicado, pues buscar esos sustitutivos, sustitutivos de pollo, sustitutivos de las hamburguesas, veganas, todo esto, que ayudan un poco a ir dejando atrás lo que es el tema carne, pescado, huevos, leche. Claro, mira, aquí he leído yo profe Edu Sex, opina, ¿qué opinan de los suplementos? Pues mira, de los suplementos nosotros solamente nos tenemos a menos de que haya una persona que tenga un tipo de enfermedad o una mala absorción de tal, de no sé qué, pero esto ya no es en plan dieta vegana, o sea, esto es una cosa que ya te tienes que suplementar y ya está, o sea, que no tiene más historia, pero la persona vegana que está saludable, que no tiene ningún problema de salud, ninguna intolerancia ni nada de nada, lo único que se tiene que suplementar es de vitamina B12 que hemos estado hablando antes de ella, ya está, o sea, como quiera elegir la B12, en este caso nosotros la tomamos dos veces a la semana y ya está, no te tienes que complicar, no hay más historia. Incluso ahí está el mito de que con la dieta vegana se adelgaza, sí, puede ser, comes menos grasa, comes menos, pero no siempre es así, yo por ejemplo, yo por ejemplo, y es que a nosotros nos gusta mucho comer, entonces también depende de la genética, yo por ejemplo, es verdad que antes de ser vegano pesaba, llegaba casi a los 80 kilos, después cuando ya me hice vegano tal y cual, mi peso empezó a bajar, comiendo una dieta completamente equilibrada, me quedé en 62, 63, y ahí sigo, es verdad que yo tengo que tener mucho cuidado, porque si yo pongo algo que me gusta, a lo mejor no es como un plato, que como dos, mal hecho, pero es que hijo, esos son delitos no comérselos. Yo siempre he pesado 60, he subido en peso, cuando hacía, yo había sido un tiempo en que hacía pesas y mucho deporte y tal y cual, ahora lo único que hago es natación, hago mi deporte, sigo en mi peso y si incluso lo que voy haciendo poquito a poco es aumentar masa muscular y no tengo ningún problema, no tengo ningún déficit, no tengo nada, tengo una analítica, yo cada 6 meses en el trabajo me hago una analítica por normativa en el trabajo tengo que hacérmela y yo le pido al médico que me ponga las B12, proteínas totales, es decir, me las puso al principio para controlarme pero que ya no me hacen falta, pero bueno, ya están ahí, a mí me gusta verla para tal y cual y no he tenido ningún problema, ningún déficit ni nada de nada. Mira, Alma Marcela Gozo nos pregunta, nos dice Oli, Oli, y nos pregunta desde cuándo somos veganos. Pues mira, somos veganos hace unos 5 años, más o menos, 4 o 5 años, 6, 6, que pasa el tiempo volante y sinceramente, yo, yo, yo sé que él tampoco, no echamos la carne en falta, pero, a ver, y entenderme bien, esta es mi opinión, a mí, o sea, la carne puede estar muy rica porque yo he comido, no he llevado muchos años comiendo carne y él es de Jabugo, que es de un sitio donde, en fin, la carne es lo que se come y es el producto estrella, pero, después, hay gente que le da asco a la carne, vale, muy bien, como el que le da asco al brócoli, ¿sabes? El tema es que después de ver la realidad que hay de las industrias alimentarias, pues después de ver esto, uno toma una decisión y si realmente uno descubre que no es necesario comer carne para alimentarse, para estar bien, para tener todos los nutrientes, si no es necesario, yo tomo esa decisión, es mía, igual que respeto a la de los demás, además, yo no quiero cambiarle la opinión a nadie, es cada uno personal el que tiene que cambiarla y yo respeto a cada uno, ¿por qué? Porque yo antes estaba en ese lado, por así decirlo, en el lado de la gente que comía carne cuando me viene a mí, es que tú me estás, yo no te estoy diciendo nada, yo te cuento mi experiencia y si tú quieres, te informa y miras y ves el tema y si quieres vas cambiando tus hábitos y vas viendo y te vas dando cuenta cuando te vas informando, pero no informándote en la Wikipedia, sino informándote en revistas científicas, en fin, yo he estudiado varios estudios de ciencia, trabajo en un laboratorio y yo sé de lo que me estoy hablando, yo sé de lo que digo, por supuesto, está claro que siempre hay estudios que tiran para un lado o tiran para otro, o sea, si tú ves, el huevo es bueno y ahora tú ves que eso está promocionado por el Instituto Español del Huevo, pues, ¿a qué conclusión se va a llegar? Es como las antenas de los móviles, no, no hacen daño, no son malas, no sé qué, no sé cuánto, ¿por quién está promocionado? ¿por Vodafone? ¿por Oran? Entonces, ¿cómo va a salir el estudio? Tienes que intentar buscar estudios que sean neutros y con uno y con otro y baremando y viendo hasta que sacas una cierta realidad ahí que te ayude. Pues nada, Marcela, un beso muy grande. Bueno, también nos comentas que si también somos, también somos ambientalistas. Ambientalistas. Si te refieres al hecho de que cuidamos el medio ambiente, como podemos cuidarlo, como cuidamos el tema de la alimentación, sí. Sí. Reciclamos, tenemos cuidado con el tema del agua, soy de una sierra, de una sierra preciosa que me gusta verla verde, que me gusta verla bonita, vivimos cerca de la playa, que nos gusta verla bien, que nos gusta verla limpia, entonces, sí es verdad que el tema ambiental, el tema también lo cuidamos bastante. De hecho, de hecho, la casa, la casa por fuera, la fachada, está, yo digo que está viva, porque está totalmente llena de enredaderas, todo lleno de enredaderas, de parra virgen, y ahí anidan, anidan muchos tipos de insectos, y anidan pájaros, y oye, sin ningún problema, es una alegría ver, está lleno de flores por todos lados, es una casa que la gente, cuando viene, la gente que no es de aquí del barrio, cuando pasa, pues se queda mirando la casa, y empieza, uy, qué bonita esa flor, porque me parece muy importante, es muy importante darle un poco lo que le quitamos a la naturaleza, ¿sabes? Entonces, ahí estás creando una serie de huecos en tu propia casa, en donde pueden anidar, pues, seres vivos. Aparte que nos encantan los animales, esto hay que decirlo también, como es lógico. Sí, la verdad es que el tema de cambio climático, todo esto, nos preocupa como le preocupa realmente a todo el mundo. Yo creo que debería de preocuparle más todavía, lo que son los políticos, los altos cargos, esa gente realmente son los que podrían hacer algo. Nosotros podemos poner nuestro granito de arena, y es más, no es que podemos ponerlo, es que deberíamos ponerlo, deberíamos ponerlo porque es que ya la tierra realmente lo está necesitando, casi lo está pidiendo a gritos, podríamos decir. Pero es que, vamos a ver, el cambio es individual, aquí no podemos esperar a que los demás hagan las cosas. o sea, yo cambio yo, y tú cambiarás como a ti te dé la gana, si no cambias nunca, pues tú sabrás lo que haces con tu vida, a mí me da igual, o sea, a mí me encantaría que todo el mundo cambiara, no, es que, dice, yo he leído mensajes que dicen, no, pero es que el veganismo parece una secta, mira, yo no conozco a nadie, o sea, quiero decir, conozco a algún vegano, pero quiero decir que yo no, no tenemos una iglesia, ni yo me conecto con gente, ni nada de nada, o sea, directamente, pues, soy vegano yo, yo soy vegano, él es vegano, punto y pelota, esto no tiene más historia, me informo e intentamos ayudar de una manera gratuita, como podemos, como sabemos cocina, pues, ayudamos a la gente a entender cómo tiene que comer y qué platos, un gourmet maravilloso, le puede presentar también a sus visitas, para que la gente vea que lo bien y lo rico que se puede comer siendo vegano. Incluso el hecho, por ejemplo, hace poco, bueno, hace poco pusimos un vídeo con sustitutivos para repostería, que tengo que poner alguno más, es verdad que la repostería lleva el azúcar y todo esto, que no es muy bueno comerlo a diario, pero oye, que los veganos también nos queremos comer un donut, que los veganos también nos queremos con un bizcocho, que nos queremos comer una galleta. Pero es que eso no es lo más importante, lo más importante es que se puede. Se puede, claro. Se puede, se puede, es que, no, se puede. Otra cosa es que tú quieras, no quieras comer azúcar, yo conozco, por ejemplo, alguno que no, no toma nada de azúcar, no echa nada de sal, bueno, yo creo que hay que llegar a un equilibrio, yo el equilibrio este de 85-15, vale, un 80% de comer fresco, de comer lo más natural posible y un 15% de comer procesados que sean saludables o procesados que hagas tú, vale, o sea, que te hagas tú un helado o que te hagas unos donuts, en fin, una ocasión especial, viene un cumpleaños, viene, no sé, unos invitados, una historia, entonces, eres, al final, al final, eres tú el que te tienes que controlar, pero yo creo que eso es en todo tipo de dieta, tienes que controlar las grasas que tomas, saber el tipo de grasa, yo, yo leí esta mañana un comentario que decía, es que yo no, no podemos estar todos como vosotros, leyendo y viendo qué es lo que me voy a tomar, no, perdona, es que sí, lo tienes que hacer, o sea, si quieres, pero lo tienes que hacer, es que te lo estás metiendo en tu cuerpo, lo estás integrando en tu ADN, y cuando cumplas los 50 años, pues empiezan a salir los problemas, y si llevas una dieta sana, pues entonces, esos problemas o no aparecerán, o tendrás, o aparecerán más tarde, o de una intensidad menor, y todo eso te ayudará a tener una vejez con una calidad de vida mayor. es verdad, es verdad que al principio, si se tienen que leer más etiquetas, si se tienen que informar un poquito más, luego ya cuando pasan cierto tiempo, ya como que tus productos habituales, ya sabes lo que llevan, ya sabes lo que tienes que comprar, que viene un producto nuevo que de repente te apetece, pues ya te lo lees, pero realmente tus productos normales, diarios, ya sabes lo que llevan, aquí nos comenta Alma también, que su abuela se sorprendió cuando le dijo que era vegana, claro, imaginaos lo que es mi cena de Navidad en casa con las familias en Jabugo, en un pueblo charcuté, no se podría decir, y ahora decir, no, 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 es que no como, no como lomo, pues mira, ahí tiene huevo relleno, no, es que tampoco como huevo relleno, no, una tarta de, de, que está hecha con huevo y leche, no, es que tampoco, es que ya, pero eso sí, ahora, si se acerca un cumpleaños, una comida, cualquier cosa, ya es nuestro familiar, o nuestros amigos los que nos dicen, oye, llevarnos a casa, nos hace una comida, mi cuñado hace poquito me dijo, oye, cumplo los años, hazme una tartita, ¿no?, para celebrar mi cumpleaños, no, y sobre todo, porque dicen, no queréis, pues tú te lo pierdes, no, yo no me pierdo nada, o sea, yo no me pierdo nada, yo no me, yo no me estoy perdiendo nada, porque, cuando, y eso, esa, vuelvo a decirlo, es mi experiencia y lo que he visto en cocina, cuando tú quitas las carnes del medio, se queda, la persona que come carne normalmente, se queda con un hueco, como me pasó a mí, como le pasó a él a la hora de quitar las carnes, que tú dices, pero que como, Dios mío, y te das cuenta que al final, usas las carnes para todo, se come mucha más carne de lo que parece, no, yo no como tanta carne, no, sí comes carne, eh, o sea, también me sorprende una cosa, que no sé si a veces, desde Sudamérica nos lo pueden decir, el hecho de que, bueno, sea más caro, dicen que ser vegano, es más caro que comer carne, dicen que es, y yo creo que, a mí me parece, yo directamente creo que un tomate, y una zanahoria, siempre va a ser más barato, que un chuletón, o que, me entiendes, o que, una falda de tenera, sinceramente, no lo entiendo, no, no, no lo comprendo, no sé por qué dicen eso, sí, a lo mejor será verdad, ¿sabes qué pasa? A mí me hace mucha gracia cuando me dicen, eh, no sabes lo que te pierde, como tú has comentado antes, señora, sí sé lo que me pierdo, he comido mejores carnes, y los mejores embutidos, que puede haber en el planeta tierra, que son los de mi pueblo, y yo mismo decidí, que no iba a volver a comerlos, y sé lo que me pierdo, pero sin embargo, eh, es mejor lo que gano, que lo que pierdo, ¿vale? Efectivamente, efectivamente. Ese comentario, yo creo que teníamos que dejarlo ya claro, porque se gana mucho más de lo que se pierde. No, y luego de cada uno, que cada uno, o sea, que cada uno haga con su vida lo que, lo que crea, o sea, que aquí es que, no es cuestión de obligar a nadie, nada, o sea, es que, sí, y yo, sinceramente, y lo voy a decir, porque hay mucha gente, que le da coraje, porque, mmm, dice, es que vosotros, como que queréis llevar la razón, ¿no? A lo mejor a ti lo que te da coraje, es ver, que nosotros estamos enseñando una realidad, ¿vale? Que tú no quieres dejar por egoísmo. O que no le gusta ver. A mí mis compañeros, cuando yo estudiaba en cocina, decían, vale, pero yo no voy a dejar de comer carne, bueno, pues no, bueno, de comer carne, pero, eh, yo te enseñé unas imágenes, y ya sabes lo que es. A partir de ahí, a partir de esta verdad que tú has visto, y que desconocías, como yo desconocía antes, tú decides, tú decides lo que haces. Es una decisión propia. Claro. Ni se puede obligar a eso, ni puedes manipular a la persona, no, eso es una decisión tuya propia, que tú tienes que hacer de mente y de cuerpo también, porque también tu cuerpo tienes que acostumbrarlo a no comer ciertas cosas. Mira, nos comenta por aquí, eh, Alma, desde Argentina, es falso, la dieta base de un vegano no es cara, lo que es caro son los productos procesados. Pero como aquí, los motores, exactamente, claro, efectivamente, es como yo pensaba, o sea, como pensábamos los dos. Aquí, por ejemplo, lo que es la, la Bellon Burger, la famosa Bellon Burger, creo que sale a 9,95, 9,95 euros, las dos hamburguesas. Dos hamburguesas. Claro, es cara, es cara para cualquier persona, es cara. Ahora, si tú compras, si tú compras un paquete de judías pintas, que te cuesta 0,50 céntimos, las cueces, le haces un refrito con una zanahoria, un tomate o una cebolla, y todo eso, la amasas con un poquito de pan, de pan rallado, te quedan, pues 12, 13 hamburguesas de judías pintas, que están buenísimas. Y si ya eso le pones un poquito de bajar, a lo que sea, creo que me están entrando hambre ya. Ya me están entrando hambre. Es que ya es cuestión de lo que quiera comer uno, pero que a mí nadie me diga que comer vegano es caro porque no lo es. Y tal, también ha dicho aquí Alma, es cierto, es que no lo es, no lo es. Ahora, ya depende de la cantidad, de la cantidad de, digamos, de procesados que tú quieras comprar, ¿no? O sea, pero ya eso depende, eso depende ya de, de cada uno, de, de, de su economía y de lo que, y de lo que quiera comprar. También, ojo, que hay procesados que nosotros no compramos porque no son saludables, no son saludables. Muchas veces para conseguir textura hacen falta aceites de mala calidad, como el aceite de palma, que ya sabemos, y hacen falta una serie de elementos químicos que no, que no, con los que no, por ejemplo, es como por ejemplo la nata para montar. La nata para montar vegana, vegetal, es una nata ya muy antigua, que se usa en repostería no vegana desde hace ya mucho, mucho, mucho tiempo, pero resulta que luego tiene una serie de aceites saturados, precisamente porque el aceite saturado es más fácil de montar, porque para tú montar una nata necesitas mínimo un 35% de grasa, ¿vale? Entonces, ya ahí eres tú el que juegas, ¿no? Y el que dice, bueno, pues me voy a hacer, ¿no? Como hiciste tú la receta del silabuz, un silabuz, un silabuz, que es una copa con nata que está deliciosa, sí, bueno, es una copa que tiene vino blanco y tal, no sé qué, no sé cuánto, y ya eres tú el que decide que vas a tomar todo eso todos los días, ¿no? A ver, claro, es que de eso se trata. ¿Puedes comer una cantidad grande de azúcar diario? No. ¿Puedes comerla, puedes hacer un silabuz con nata montada de vez en cuando? Sí, claro. Una cena de Navidad. La cena de Navidad, ¿quién no se pone hasta arriba de comer? Y es bueno, no, pero, oye, por una vez no pasa nada, ¿no? Que digo yo, te comes un montón de dulce, además, la cena de Navidad. Nos dicen por aquí, los procesados son caros, no la comida vegana, claro. Alma dice que la levadura nutricional, está carísima allí. Sin embargo, aquí no. Aquí no. Aquí es barata, no os lo podéis ni imaginar. Está tirado. Tanto la levadura de cerveza como la levadura nutricional, que son dos cosas distintas, aunque bueno, su función es la misma, vamos, ¿vale? Levadura incluso de cerveza desamargada, por si no te gusta el sabor que tiene, pero es curioso, fijaos que aquí, pero vamos, por menos de un euro, compras un paquete, un paquete con cuatro, nada, 16 gramos cada uno. Por céntimos, compras un levadura nutricional sin ningún problema, que es algo, es un complemento que es muy bueno para añadir a las comidas. Siempre añadirlo, si añadís este tipo de suplemento, añadirlo siempre al final de la cocción, siempre al final, porque ahí tenemos una serie de vitaminas, los minerales es más complicado, pero las vitaminas se van con el calor, entonces esto siempre al final, se saca del fuego, se remueve, se saca y se sirve, ¿vale? Tened en cuenta eso. Todas estas cosas de vitaminas, minerales, y todas estas cosas, pues las iremos hablando en vídeos, para explicaros, porque no es lo mismo una vitamina hidrosoluble, que una liposoluble, ¿vale? Ni tampoco hay que obsesionarse suplementándose, ¿vale? Uy, pues yo me voy a suplementar por si acaso, porque tened cuidado, porque una vitamina liposoluble no se elimina, como se elimina una hidrosoluble, la hidrosoluble se elimina muy fácilmente, el cuerpo la elimina por la olina muy fácilmente, pero la liposoluble no se elimina, entonces, de la misma vía, entonces hay que tener cuidado, porque al final vas a tener una hipervitaminosis, que no te hace falta, si precisamente algo tienen las verduras, es minerales y vitaminas, tienen a casco porro, si es que tienen un montón, si es que no tiene sentido. Mira, Pilar BM3, un beso, Pilar, nos dice que los procesados son caros, no la comida vegana, que es lo que estamos hablando un poquito, y después nos dicen que la quinoa y la semilla, son los superalimentos y baratos, tienes toda la razón del mundo, la quinoa, todo lo que sea quinoa, semilla, el couscous, otro superalimento, y ya no solamente por el nivel nutricional, sino porque se pueden hacer maravillas, con eso, con eso. Culinariamente se pueden hacer, pero es que tienen además, tienen los aminoácidos esenciales, que necesita nuestro cuerpo, y tenemos, y mirad, de verdad, yo es que me tengo, yo cuando veo los mensajes, que si veis nuestro perfil, hay 200.000 mensajes en vídeos, hay más en unos que en otros, como en los documentales, es lógico, lo que quiere más controversia, mirad, yo creo, vamos, no pongo una mano en el fuego, porque no lo puedo asegurar, pero que nadie ha muerto, por déficit de proteína, por ser vegano, precisamente las proteínas, precisamente las proteínas, no es un problema, no es un problema, porque tenemos a los alimentos con más proteínas, fijaos que, además que, porque es que la gente siempre malentiende las cosas, es una lástima, que los primeros que sacan las proteínas son los herbívoros, y sacan todas las proteínas de la hierba, es que yo no voy a comer hierba, es que no tienes que comer hierba, es que, estamos cortitos, no comemos hierba, es que no tienes que comer hierba, tú comes verduras, hortalizas, legumbres, cereales, comes pasta, hay, o sea, que el abanico es extenso, y si luego encima te vas, afortunadamente, cada vez hay más alimentos de todo, repartidos, de distintos tipos del mundo, y si te vas ya a la cocina oriental, que nosotros, si tenemos en nuestra ciudad, sitios donde puedes comprar ingredientes orientales, que no los encuentras en ningún lado, pues ya se te abre un abanico, y luego si ya metemos especias, no te digo. Está caro, está caro, nos dice Alma, que 400 gramos de levadura nutricional, está a 10,30 dólares. Está caro, está caro, está caro, madre mía, pero eso será porque es de importación, me imagino que será porque es de importación, no creo, si se hace allí mismo, no sería tan caro, no tiene sentido, ¿no? Claro, yo supongo que eso, que a lo mejor no se producirá, igual que nosotros, nos pasa aquí con ciertos alimentos también, incluso nosotros conocemos a gente, por ejemplo, en las Islas Canarias, que no están aquí en lo que es la península, que el traer productos de las Islas Canarias aquí a España, o sea, de las Islas Canarias a la península, nos cuesta más dinero todavía, de lo que puede valer el producto, solamente por el hecho de estar, de traerlo de una isla. Ahora lo dice que es de importación, claro, si es que no tiene más remedio, nosotros hemos colaborado con varios proveedores, ¿vale? De, bueno, pues de productos veganos, ¿no? y uno de ellos, que para nosotros es de lo mejor, que es Begesan, está en las Islas Canarias, y que lo que ocurre, pues que, claro, traerlo para acá, tiene unos aranceles, y hay que pagar una aduana, y el transporte, y claro, el problema es que eso, si ya de por si el procesado es caro, y es un procesado que está bastante bien, pero se encarece muchísimo, entonces es una cosa, que te la puedes permitir, pues de vez en cuando, no, no, ni, ni, ni vas a estar comiendo ahora siempre, pero aparte tampoco, te lo puedes permitir, porque, es verdad, tú vas al supermercado, y te pones a comprar verduras, y tal, y todo, a legumbres, y todas las cosas que necesitamos, asada de tomate, lo que tú quieras, todas las cosas que tú necesites, ahora, empieza a echar carro, cosas procesadas, ya verás tú como sube, sube, mira el ticket, ya verás como, como sube el precio de, de la compra, pero rapidísimo, mira, Leonor nos pregunta realmente, cómo se llama, Begesan, no, Begesan, sin la U, ¿vale? Sin la U. Es una, es una empresa que, la verdad es que nosotros hemos hablado con el dueño, que es bastante simple. Se llama Miquel, saludos Miquel, si nos ves. Y tiene unos productos bastante, que están, para ser procesados, es bastante saludable, y tiene unos productos muy conseguidos, muy conseguidos, la verdad es que están muy bien, y con un sabor bastante, bastante, curioso. Nosotros, en nuestra página de YouTube, en nuestro canal de YouTube, tenemos varias, varias, varias recetas, varios programas de cocina, hechos con, de, con productos de, de, de allí, de la marca Begesan, que dice que es de Tenerife, Leonor. ¡Qué suerte tienes! ¡Qué suerte tienes! ¡Te muestras buenas! Los productos de Begesan tan cerca. Aquí Alma nos dice, yo aún no me suplemento, en mi próxima cita con mi nutricionista, ahí ya me voy, ya me va a adecuar, cada cuando toma la B12. Eso siempre, hay que tenerlo claro. Él, por ejemplo, cuando contesta muchos mensajes, dice, cada persona es un mundo, cada persona debería, de ir a un especialista, que le guiara, o le dijera, lo que tiene que hacer, en cada momento, ¿vale? Porque no podemos decir, en general, no, porque tú tienes que tomarte esto, ¿no? Porque cada persona, es diferente. Bueno, pero la B12 hay que tomarla, o sea, a ver, veréis, ¿qué pasa? Que la B12 es una de las pocas vitaminas, que se almacena en el hígado, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues yo estoy bien, yo me encuentro bien, yo me encuentro bien, entonces, ese almacenaje, en cada persona, pues dura, un equis tiempo, hay gente que dura más, hay gente que dura menos. No tomar la vitamina B12, es un riesgo estúpido, e innecesario, y los efectos, pueden ser irreversibles, y mortales, entonces, cuidado con no tomar la B12, por favor, os aconsejamos que toméis la B12, los vegetarianos también, porque no, por el hecho de tomar, los derivados lácteos, bueno, los derivados de animales, y el huevo, vais a tener, la B12, asegurada, no podemos, igual que digo una cosa, igual que digo que ser vegano, es muy sencillo, y que tenemos cantidad de alimento, y es muy rico, tampoco, también digo lo mismo, no podemos jugar, con nuestra salud, si lo único que tenemos que suplementar, no es vitamina B12, porque la gente que come carne, come la B12, porque suplementan la carne, con B12, nosotros también la tenemos que tomar, porque es una vitamina, que la tenemos en déficit, la gran parte de la humanidad, ahora, si te vas a la India, te vas a sitios muy pobres, en donde la limpieza industrial, como hablaba antes, donde toman de la huerta directamente, y ni siquiera, le dan importancia, a la limpieza, de la, limpian exhaustivamente, y tal y que cual, y todo el rollo, pues te encuentras, con personas que tienen, un nivel más alto, de B12, precisamente por eso, porque está en la tierra, porque la generan las bacterias, eso pasaba también, antiguamente, en muchos pueblos de aquí de España, que directamente de la tierra, iba a la mesa, cuantas veces he escuchado yo, a mi familia, no, pues esto, vení con un tabaco, un tabaco es una especie de cesta, llena de tomate, de pepino, de calabacines, me acabo de recoger, y me acuerdo de ti, te lo he traído, y nos traía directamente, lo que es la verdura, a la mesa, se puede, se puede. Pero es que, es que esta sociedad, y es normal, es entendible, porque vamos cambiando, vamos evolucionando, nos hemos convertido en una sociedad, que quiere ser aséptica total, y eso no puede ser, no podemos convertir nuestra casa, en algo totalmente aséptico, es imposible, porque vamos, es que barres, y a los 5 minutos ves una pelusa por un lado, o sea, que es que, te puedes matar a limpiar, que siempre al final, y entonces lo mismo pasa con las bacterias, yo no estoy diciendo con esto, que hay que vivir guarramente, o que no hay que limpiar, ni nada de esta cosa, yo no digo nada de eso, lo que estoy diciendo, es que hay que tener, de hecho, de hecho, muchas veces, que se producen alergias, en niños, precisamente, porque se les, o se, los padres se obsesionan, los tienen en un mundo totalmente, tan aséptico, que sus defensas, no, no interaccionan, con estas bacterias, y claro, le producen esas alergias, y ese tipo de cosas, o sea, hay que saber convivir, en esta vida, y las bacterias, muchas son amigables, de hecho, nosotros, en el colon, tenemos bacterias, que son imprescindibles, para nosotros, las Echidistia coli, sin embargo, son enormemente, son vitales, en el colon, pero cuidado, que no se te cuelen, por el tracto de arriba, y te lleguen al estómago, porque te pueden generar, te pueden matar, y la serie de dibujos animados, deberás ser una vez en la vida, que si podéis, está en YouTube, y la podéis ver, es buenísima, y dibujito animado, mira, nos dice Leonor, conozco a mucha gente carnívora, que tiene déficit, de B12, por mala absorción, que precisamente, esta mañana, se está hablando, del tema de la absorción, de la B12, yo mira, dice que es enfermera, un abrazo, un beso, un beso fuerte, mira, yo ese tema, también lo conozco, porque mi madre, ya es mayor, y tiene mala absorción, de la B12, vale, entonces ella, y ella no es vegana, ella no es vegana, entonces ella lo que tiene, son unos inyectables, son unas ampollas rojas, que tú las conocerás, bueno, tiene, en verdad, tiene el grupo del complejo B, entero, no es solamente B12, entonces pues, ella se inyecta la B12, ha pasado, que conforme se ha ido, haciendo las analíticas, hay algún momento, en el que el especialista, le dijo, que empezara a tomarse las ampollas, que no se las, que no hacía falta, inyectárselas en sangre, y ahora las está absorbiendo bien, claro, ella, aparte de que tiene más enfermedades, más historias, porque la pobre es un mayor, un beso muy grande, mamá, desde aquí, pues, que lo que ocurre, que, que, pues, en esos controles, ella, va viendo, si realmente, tiene la B12, bien o no, que, la tiene súper mega controlada, la cianocobalamina, que nos está hablando, Leonor, la cianocobalamina, nosotros, es verdad, aconsejamos la cianocobalamina, porque tiene mucho más estudios, está mucho más probada, y, entonces, para qué vamos, a, jugar con algo que no, o sea, vamos a coger lo mejor, lo que está más probado, y lo que, y lo que, sabemos ya que funciona. Bueno, también nos gustaría comentaros, que, cualquier duda de cocina, que tengáis, cualquier cosita, que digáis, ustedes, oye, pues mira, tengo un bizcocho, que llevo haciéndolo, y no me sube, oye, pues mira, nosotros, si nos enviáis la pregunta, nosotros la contestamos, incluso, podemos dar, el enlace, al vídeo, a, por ejemplo, un vídeo, en este caso, de un bizcocho, que tenemos de zanahoria, tenemos el bizcocho de zanahoria, y después de naranja, bueno, tenemos un montón de bizcochos, porque es que me encanta, entonces, cualquier truquito de cocina, que necesitéis, no lo, no lo preguntáis, y nosotros, lo responderemos, vale, y le dice Alma, que su, su crush, eso es muy nuevo, tienes una edad, caballero, mi crush, que es el novio, es la persona, por la que suspira, leotras, o sea, que no, no, es como, para mí, bueno, no voy a decir nada, en los años 90, por ahí, por aquel entonces, gustaba alguien, de la tele, decía, es mi crush, ¿no? Ahora, era, yo era fan, y ahora es mi crush, o sea, es con la persona, con la que se quiere casar, dice que es un tiktoker vegano, oye, todos los tiktokers veganos, todos los instagramers, todos los youtubers veganos, que haya, bienvenidos sean, porque no hacemos más que, sumar cosas a esta comunidad, ¿no? A la comunidad vegana. Mira, hay una pregunta muy importante. Dice Pilar OEM, dice, ¿cómo se explica que alguien que nunca tomó B12, no haya tenido problemas de salud por esto? Por lo que hemos dicho antes, a ver, vamos a ver, que claro, cuando tú no te, no, no te informas de estas cosas, pues no sabe, no lo sabe, no, no, no piensa en eso, ¿no? Tú estás tomando B12, o sea, quiero decir, yo no sé si tú eres vegano o no, me da, sí, creo que sí, no me importa. Pilar nos ha hecho ya un par de preguntas. Bueno, la persona que no es vegana, está, sí, sí, pues mejor, la persona que no es vegana se está tomando B12 suplementada en muchos alimentos de origen animal y en la carne. A la carne se le trata con muchos productos químicos y se le trata y se le trata con un montón de vacunas y de historias. Ya puede venir quien quiera decir que no, que eso es cierto. No es que yo conozco, ¿tú qué? ¿Conoces a alguien que tiene a lo mejor un corralito con gallinita que las tiene sueltas? No, yo no estoy hablando de esto, estamos hablando de la industria intensiva, de la explotación, de esto, de esto que son hectáreas y hectáreas de ganado metido en zulos y en naves pequeñas donde tú no vas a ver nada, bueno, naves grandes, pero donde tú no vas a ver nada, donde tú no vas a ver ese sufrimiento, y hay, bueno, coño, perdón, el pollo, el pollo de corral, ¿vale? ¿Cuántas, cuántas estafas hay, cuántos engaños hay? Que además hay una parte por la que está permitido, hay administraciones que lo permiten, que es naranja, ¿no? Que tiene este color naranja por debido a la comida que ha tomado tal y cual, más natural, no sé qué, no sé cuándo ni qué, y lo que hacen es muchos, bueno, muchos, hay gente que lo que hacen es añadirle un colorante, entonces el pollo coge el color, naranja, pero no es un pollo de corral, es que un pollo de corral te cuesta 40 pavos, te cuesta 40 euros, es una pasta, no lo mismo que un pollo normal que te ha comprado, entendedme, tengo que hablar de estas cosas porque, en fin, son experiencias, ¿no? Dice Pilar, la chica de la pregunta, no como carne, porque no me gusta, pero tampoco B12 por desconocimiento, pues precisamente esta mañana, hemos hecho un TikTok, explicando un poquito, por encima, porque ya haremos otros vídeos más específicos, el tema de la B12, incluso hemos dado una marca, que es la que solemos tomar nosotros, incluso las dosis semanales que tomamos, ¿vale? Entonces, nada más que tienes que ir al vídeo, al primer vídeo que sale en nuestro perfil, que creo que será el primero, porque como esto es nuevo para nosotros, no lo tengo claro, pero creo que sí. El primer vídeo que salga en nuestro perfil, es el del tema de la B12, ¿vale? Decirte, decirte, no tengas miedo por tomar la B12, no pasa nada, no es como la vitamina C, que si te pasa, pues después de empezar la diarrea, no sé qué, no hay problema, hombre, no te va a tomar un bote entero, a ver, cuidado, yo no sé, pero no pasa nada, no pasa nada, en serio, te la puedes tomar, de hecho, si eres vegana, vegana, te la tienes que tomar, y te lo van a decir, lo suyo, oye, ¿quién no está segura? A un nutricionista, hazte una analítica, con B12, eso sí, cuidado, si te vas a hacer una analítica con B12, y eres una persona que toma algas, porque las algas son unos alimentos, es un superalimento espectacular, cuidado, porque el alga tiene, dicen que, se ha salido un estudio últimamente, que lo que parecía que tenía era B12, pero no tiene B12, ¿vale? Es un análogo, entonces, es como si fuera B12, pero al final no cumple la función de la B12, ¿vale? Entonces, el problema es que el que come algas, pues puede engañarse en la analítica, entonces también hay que pedir una analítica de homocisteína, en fin, una serie de cosas que ya explicaré, pero vamos, que en principio, B12, una pastilla a la semana, o dos pastillas a la semana, y te olvidas del problema, no pasa nada, la absorción de la B12 es muy pequeña, es muy baja, ¿vale? Oye, que yo salgo y entro tanto porque estoy mirando el móvil, que es que parece que me paso todo cerca, dijo, entonces, es, sí, soy un payaso, entonces, lo que estábamos hablando, cualquier duda de cocina, cualquier duda de utensilios, cualquier duda de tema procesado, todo eso nos lo podéis poner en un mensajito, como hemos hecho esta mañana, que ha respondido aquí mi compañero, ha respondido al tema de la B12, pues podemos hacerlo en cualquier momento, ¿vale? Oye, esto es muy divertido, ¿eh? No, está muy bien, está muy bien, la verdad, está muy bien, porque si queréis entrar, aquí hay un cuadrito, antes de entrar algunas chicas, y si queréis entrar aquí en solicitantes, se comparte la pantalla y tal y que cual, decirnos hola, oye, no, en serio, si os conocemos también de vista, si queréis, que a mí no, pero que bueno, es interesante conocer a la gente que nos está escuchando, incluso por lo que sea, oye, mira, sois de Granada, oye, pues mira, yo en Granada, conozco esta tienda vegana que es buenísima, o yo, o voy a este restaurante también, a comer, porque tiene un menú vegano buenísimo, está muy bien, porque todo lo que es hacer publicidad de todos los sitios, que con opciones veganas, está súper bien, porque ayudamos también a esos veganos que están comenzando, ¿vale? Claro que sí. Dice, Alma dice que se llama Habitante de Santiago, es un tiktoker vegano, se los recomiendo, pues mira. Pues nos pasaremos por ahí y lo veremos, porque oye, que de todo el mundo se aprende, que de todo el mundo se aprende. Incluso tenemos un, nosotros nos llevamos todo el tiempo viendo documentales, viendo cositas, porque nos hacen muchas preguntas también por el tema de, oye, hago crofi, hago arterofilia, y quiero hacerme vegano, pero necesito proteína. Pues mira, hace poquito pusimos también un vídeo de una parte de un documental, que se llama Empatía, en el que sale uno de los hombres más fuertes de Europa, no, uno de los hombres más fuertes del mundo, y el más fuerte de Europa, que es vegano. Lo que pasa es que luego están los quisquillosos de fitness, que dicen, no, porque este hombre nunca ha participado, no, mire usted, vamos a ver. Si yo lo que, lo que yo, cuando yo he puesto a este hombre, a Patrick, en este trozo de documental que he puesto, que dicen, no, ¿por qué te faltan proteínas? Y si haces fitness, si haces culturismo, no puedes llegar. Mentira. Otro mito más, otra historia más, otra excusa más. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Si no, además lo dice al final del vídeo, es muy curioso, y ahora me está llamando la atención, pero estoy recordando. Si no pruebas, si no lo pruebas, si no pruebas algo distinto, ¿cómo sabes tú? ¿O cómo tienes tú? O si no tienes el conocimiento, si no te has molestado en informarte, ¿cómo dices tú que eso no es posible? O sea, eso es de una mentalidad cerrada, o sea, yo a mí, yo porque a mí me encanta investigar, y me encanta, o sea, y si tú me dices, oye, que, que, yo qué sé, qué te digo yo, o es que resulta que comiendo tal y tal, no te hace falta comer o suplementarte del AVE-12, pues ahí va este a verlo, a leerlo, a conformar, o sea, a ver científicamente si eso es cierto. Si es cierto, diré, gracias tío, gracias o gracias a... Persona. Persona. Por, 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 por esa información, ¿no? Y si no, diré, oye, pues yo no encuentro nada, pero no de una manera tirando por tierra todo, yo es que no lo entiendo, esa forma de tirar por tierra las cosas, de verdad. Ve, si es que al final, Granada, granadinos, muy atento a lo que voy a decir, Verónica, 26, 5, 2, 12, nos dice, en Granada hay bastantes sitios y lugares con opciones, y curry, el piano, el paprika, wild food, wild food, pues ya sabéis, veganos, que suéltete, que envidia, las malas, veréis, que viva la comida vegana, hombre, siempre, es que aquí, nos ponéis estas cosas, y nosotros decimos, bueno, pues nos vamos a Granada, directamente, nos vamos a ir para allá, vamos a hacer un recorrido de comidas, de comidas veganas, y nos quedamos más anchos que largo, los gatos, es que está por aquí rondando el gato Luke, ¿sabes? La pantera Luke, directamente, entonces, todo lo que, todo lo que sea promocionar sitios veganos, nos viene bien a todos, ¿por qué? Porque al final, promocionamos esos sitios, hacemos que esos sitios, ganen dinero, en cierta manera, con esos productos veganos, y ellos le dan la importancia, que realmente tiene esos productos veganos, hay que ser, ¿cómo se dice?, agradecido en esta vida, hay que ser agradecido, nosotros, hay recetas, que nos ha costado la misma vida, elaborarlas, no es fácil, la verdad, sinceramente, habiendo estudiado una cocina tradicional, no vegana, ¿vale?, porque no hay, no hay, tú puedes, en internet, sacarte online, un título de cocina vegana, pero lo que es, homologado por el propio estado, ¿no?, de estudios, esto no es vegano, no, no, no es vegano, entonces, oye, pues pasa eso, que sin huevo, sin leche, sin una serie de productos, es muchas veces, muy difícil hacer un postre, por ejemplo, yo digo los postres, porque cocina salada es más fácil, y él lo sabe, entonces, pues, ¿qué es lo que pasa?, pues que, tenemos que investigar muchísimo, y yo podría decir, bueno, pues toma lo que doy yo para mí, o abro una web, podría hacerlo, y no pasa nada, y que lo hagan, me parece perfecto, ¿no?, porque para eso, está sacando tiempo de eso, pero, yo, esa no es, ¿sabes qué pasa?, que cuando nosotros nos hicimos veganos, los vídeos que había de recetas veganas, eran los típicos que salen ahora de, harina, azúcar, leche, ¡eh!, ¡pum!, de repente te sale un bizcocho, que dices tú, madre mía, ese bizcocho lo voy a hacer yo, y me va a salir, pero vamos, a la primera, claro, no es verdad señores, no es verdad, ¿cuántos y cuántos bizcochos secos, crudos, me he comido yo?, porque es que no salían, entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos, con estos vídeos, con estos programas, en nuestro canal de YouTube?, es hacer, en este caso, el bizcocho, paso a paso, ¿para qué?, para que tú digas, oye, pues no me ha salido, pues voy a darle para atrás, para atrás, a ver en qué paso he fallado, pero, nosotros, dicen, porque muchas veces nos han dicho que los vídeos son muy largos, pero es que, no es que sean largos, es que decimos todo, todo, absolutamente todo lo explicamos, es que, o sea, tú estás viendo, un bizcocho que hemos hecho, pero es que ese bizcocho, ya lo hemos probado nosotros, lo hemos tenido que probar, cinco veces a lo mejor, a lo mejor han salido a la primera, ¿sabes?, pero, a lo mejor lo hemos tenido que probar, cinco veces, entonces, en cada vez que lo hemos probado, lo hemos ido mejorando, y a lo mejor, hemos visto los fallos, obviamente, el que es cocinero, ya, y cuando ya tienes una experiencia, ya sabes por dónde van los tiros, o sea, yo a lo mejor hago una receta, ¿no?, las recetas que hago yo, que son en YouTube, bastante más complicadas, porque son gourmet, o de alta cocina, y hago una receta, y, y no me hace falta siquiera volver a repetirla, sino que directamente ya la grabo, porque sé que, resulta que, no son dos cucharadas de limón, son tres cucharadas de limón, que es lo que le va a hacer ya, que le potencie el toque, pero eso ya es un tema, ya, profesional de, de cocina, ¿no?, que es un poco lo que queremos también acercar, porque, es muy importante, yo creo que es muy importante, acercar la cocina profesional, que no te la va a acercar cualquiera, Masterchef, no te va a acercar la cocina profesional, Masterchef te cuenta ahí, ¿me entiendes?, y además, con gente, a la que le han dado un curso intensivo, a lo bestia, pero que no son cocineros, o sea, esa gente no son cocineros, para ser cocinero, tú tienes que sacarte tus estudios, o por lo menos haber estado, en una cocina profesional, trabajando, pues, muchos años, sabes lo que es, a mí no me vale que tú me vengas, y me digas, no, pues, las esferificaciones, de tal, o, yo qué sé, o mételo en el abatidor, y yo digo, coño, este nuevo en el primer programa, ya sabes lo que es un abatidor, ¿no?, y te quedas un poco como diciendo, eso es un show, es un show, ¿vale?, entonces, claro, si es verdad que yo veo en Instagram, en Instagram, a mí me gusta mucho por el tema de las fotos, de las fotos, ¿no?, yo creo que es el mejor sitio, y en YouTube, y ves muchas recetas, y se ve perfectamente quién es, quién cocina, de verdad, y quién no, a todos es valorable, 100%, y respetable 100%, ¿eh?, que eso, vamos, desde luego, yo, todo el mundo que contribuya, genial, pero se ve rápidamente en el corte, se ve rápidamente en las explicaciones, se ven muchas cosas que esa persona no sabe lo que está diciendo, todo el mundo nos podemos equivocar, también, ¿eh?, no pasa nada, ¿eh?, equivocar es de humano, y vamos mejorando, yo también a veces me he equivocado, o sea, que, porque, te voy a decir una cosa, ¿eh?, ponerte delante de una cámara no es fácil, y saber que tienes un tiempo limitado, yo, fíjate, yo como maestre, con los, con, con, con haciendo los vídeos aquí en TikTok, o en cualquier lado, claro, porque hablas mucho, hombre, porque quiero, quiero dar, quiero dar la máxima información posible, yo pongo tres minutos, que es lo máximo, y yo veo que la barrilita azul va pasando, va pasando, que se me acaba el tiempo, ¿sabes?, y cuando me doy cuenta estoy hablando, tengo que hablar de repente. Y empieza a hablar como si fuera el presentador de pasar palabras, o sea, y habla súper rápido, habla súper rápido. No, hombre, no, es por dar, por dar esa información en TikTok, que es muy complicado, la verdad, claro, TikTok está, pero tiene mucho potencial, o sea, tiene mucho potencial, y aparte tenemos que dar las gracias, por, por cómo nos han acogido en TikTok, pues sí, la verdad es que sí. Porque de repente, o sea, estuvimos ganando seguidores día tras día, de repente, en una noche conseguimos dos mil, de repente, en menos de tres días tenemos 20 mil, y creo que ya vamos por 40 mil y pico, me parece, o sea, que tenemos que daros las gracias, a todos los que estáis ahí, y nos estáis viendo, y compartid con nosotros, vuestras, vuestras opiniones, ya sean, ya sean contrarias o no, pero todas las opiniones, son buenas en cierta manera, si se dicen con educación, ojo, eso sí, son buenas, eso sí, si no, te mando la mierda, no, yo directamente opinión, cuando se falta el respeto, sea de quien sea, pues lo borro, porque no me parece, no me parece que a nuestros seguidores, se les tengan que insultar, porque opinen, a lo mejor es algo que incluso yo, no pienso así, pero lo respeto, es una opinión y lo respeto. Hace poco, hace poco, bueno, al principio, puse yo un vídeo en el que, en las cosas que escuchamos los veganos, cuando decimos que somos veganos, y una de las principales cosas que nos dicen es, yo no podría, yo no podría, usted lo ha intentado, lo primero es, si lo ha intentado, porque si no se intenta, las cosas no van a salir, claro que no, entonces, yo no podría, yo también pensé que yo no iba a poder, y él lo sabe, yo le decía, digo yo no, digo yo va a ser imposible dejar la carne, dejar los embutidos, o sea, para mí era impensable, que eso iba a pasar, sin embargo, seis años después, pues aquí estamos, con una mejor calidad de vida, con, por ejemplo, hago deporte, cosa que antes no hacía, también es que pesaba bastante más, entonces, yo creo que al final, mejora tu calidad de vida, y mejora tu calidad mental, también, el hecho de saber, que no estás contribuyendo, al tema del maltrato animal, ¿no? Y aquí nos pregunta Leonor, dice, ah bueno, no, Leonor dice, te pregunta, ¿y qué come? porque todo el mundo piensa realmente, que comemos lechuga, que comemos verde, pues mira, si ves la página, y ves la receta, y de hecho hay algunas recetas publicadas aquí, en nuestro, TikTok, ¿ves? ¿ves lo que comemos? No, ella dice que le preguntan, cuando dice que es vegano, le preguntan, ¿y qué comes? Vale, 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 eso nos pasa a todos, eso, 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 eso ya, ya, yo llego ya a un momento, llega ya a un momento, en el que, yo estoy inmunizado, yo ya estoy inmunizado, a mis compañeros de trabajo, ya, ya es, y ya cuando ya es la sorna por una sorna, ya es, o sea, ya es la broma por la broma, ya es reírse por reírse de la persona, ¿sabes? Pues entonces ya no, entonces ya digo, mira, vale, 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 está bien, está bien, porque, bueno, ya, porque claro, primero el cachondeo, porque yo, desde luego, a mí, es que, veréis, hay una cosa, a mí me llama mucho la atención, ya os digo que cada uno que haga lo que quiera, pero, el hecho, de que yo le esté dando una información a una persona, que luego tendrá que contrastarlo, obviamente, pero que le esté diciendo cómo opera la industria agroalimentaria, tal y que cual, y diga, bueno, sí, pero yo, me voy a comer ahora, de verdad, aquí no te surge la duda, no te surge la duda, al punto de decir simplemente, oye, lo que dice el loco este, será verdad, o no será verdad, voy a verlo, voy a Google, a verlo, voy a YouTube, voy a ver algo, a ver si es verdad, incluso yo, ha habido gente, que me enseñaron más algún vídeo del maltrato animal, y en los cinco minutos, se ha estado comiendo, un plato con carne, y a lo mejor a esa persona, hasta casi se le han saltado las lágrimas, y dice, no, no, no me enseñes nada más, que yo no quiero saberlo, de verdad, en serio, en serio, hasta ese punto, llegamos de egoísmo, porque mira, la persona que no lo ha visto nunca, que no lo sabe, como yo no lo sabía, no, hace años, no lo sabía, y no lo sabía, era totalmente ignorante, totalmente ignorante, de todo eso, porque todo eso se esconde, se esconde, porque nadie, desde Paul McCartney, decía, si los mataderos fueran de cristal, todo el mundo sería vegetariano, en este caso creo que dice vegetariano, dice vegano, ¿sabes? Normal, normal, y tuve un matadero a visitarlo, a ver si te dejan entrar, y si dices que vienes a hacer un reportaje, pues ya no te digo, no te van a dejar grabar, y no te van a dejar verlo, porque de hecho hay documentales, en los que se ve, que se llame, mire usted, es que esto es desagradable para la gente, a la gente no le gusta, a ver, claro, tú lo que tú ves ya es, el bistel, el solomillo, pero no ves, lo que hay detrás, y si solamente fuera la matanza, si solo fuera eso, pero no es eso, es toda la vida, es toda la vida de un animal, es como si te encerraran, en un cuarto de baño, ¿vale? en donde nunca te van a cambiar nada, en donde va a oler a mierda, en donde no te abren, en una ventana, en donde te van a cebar con una comida que no te gusta, en donde te van a maltratar, y eso todos los días de tu vida hasta que te mueras, eso es lo que te queda, señores, estamos en el siglo XXI, que la gente, hay gente que pregunta, dice, si entonces el hombre, ¿cómo ha comido siempre carne? ¿y cómo ha llegado a donde hemos llegado? claro, hemos llegado a donde hemos llegado, ¿y tenemos que seguir comiendo carne? se llama evolución, por algo precisamente, además, si es que están saliendo, y el tema este de las carnes vegetales, es una cosa, que se le ha puesto mucho impedimento, porque las carnes vegetales, cada tres meses, sacan algo distinto y nuevo, que te quedas alucinado, hay ya unos, unos, atún vegano, o no atún, no sé, como cada uno quiera llamarlo, y una serie de carnes, que hay gente que dice, pero bueno, oye, ¿y por qué tenéis, lo veis, cómo queréis comer carne, y no? no, mira, la cocina es una cocina, la cocina avanza, siempre está en expansión, siempre está avanzando, si podemos comer cosas, que no son, que son saludables, no, que no nos van a hacer daño, y que tienen nuevas texturas, y nuevos sabores, ¿por qué no lo vamos a comer? sí, vamos a ver, señores, que el problema no es él, no es ese, el problema es el sufrimiento animal, y hay gente ya muy quisquillosa, ya muy quisquillosa, que te dice, sí, pero es que la agricultura, cuando se hara, se matan insectos, sí, claro, efectivamente, cuando paseas, sí, no, no, pero vamos a quedarnos en el tema de la alimentación, a mí me gustaría que el que no se ha leído la definición de la vegan society, se la lea, que es la mejor definición para mí del veganismo que hay, ¿vale? y además, yo creo que además está en un vídeo, que ya no la tienes ni que buscar, está en uno de los vídeos de TikTok, de nuestro perfil, en la cual se dice que se hará el menor daño posible, porque muchas veces, no te das cuenta, te compras algo, lo que no has reparado, o que crees que es vegano, porque no tiene nada de ingrediente, resulta que en su proceso, sí hay algo de partes animales, pero eso no te lo pone en la etiqueta, cuando te enteras, por ejemplo, por ejemplo, yo escribí un tuit a Coca-Cola, preguntándole, oye, la Coca-Cola es vegana, la Coca-Cola es mala, ¿no? totalmente, es insalubre y no es recomendable, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de ese 85-15, que de vez en cuando te puedas tomar un refresquito, porque se te antoja, hace mucha calor y tal y cual, pero bueno, la Coca-Cola, a mí me han dicho, la Coca-Cola es vegana, aún así, ellos no ponen el sello de vegano, que debían de ponerlo, pero claro, el sello de vegano, y no es por dinero, porque el sello de vegano vale un dinero, pero vamos, no creo yo que la Coca-Cola tenga muchos problemas para eso, pero bueno, por lo que se ve en la Coca-Cola es vegana, ahora, cuando le pregunté sobre la Fanta naranja, ¿vale? que también es de la compañía Coca-Cola, resulta que ya ahí no me contestaron, ¿por qué? porque se habla mucho de que la Fanta de naranja usa cola de pescado, ¿vale? que es una gelatina, ¿vale? con la que se usan muchísimos productos, ¿por qué? porque tú tienes que clarificar, y para clarificar, en cocina, lo normal es usar clara de huevo, cola de pescado, huesos, sangre, con todas esas cosas son con lo que tú clarificas, o sea, haces de un zumo, que es, de un zumo de una bebida, que es opaca, que no es translúcida, la haces, la llevas todo, la coagula, y tal, tenemos aquí a, a no, ¿eh? Mira, nos comenta aquí, dice, Leonor dice, llevarte a comer es un problema, mi gran problema es darle de comer a mis perros, es verdad, en el tema del pienso lo tenemos muy complicado, te lo digo porque yo también tengo un cocker, que además encima es viejito, sé que hay algunas marcas, como creo que dos chavos, que ya está, tiene su, su pienso vegano, eso sí, el precio, yo no sé en otros países, pero aquí en España, se dispara un montón, porque además, lo meten como un pienso veterinario, cuando no lo es, solamente es el hecho de que no lleva ningún producto animal, pero lo meten ya como si fuera, veterinario, ¿vale? Entonces, sé que hay muchos piensos naturales, que el tema de los piensos, cuando dicen naturales, porque tienen un mayor porcentaje de lo que es carne, ¿vale? Que no significa que sean, que sean vegetarianos o veganos, simplemente el hecho de que tienen menos carne, y tienen más carne y menos ceniza, ceniza se le llama un poco a los restos, ¿vale? Entonces, es verdad que hay ciertas marcas, que sí, están sacando ya sus piensos veganos, pero, ahora mismo, ¿cómo? Que son muy caros, son muy caros, y están contados con los deditos de una mano, o sea que, es verdad que es muy complicado. Hay, hay, hay un problema, yo no sé por qué son tan caros, sinceramente, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo comprendo, porque, al final, si los vegetales son más, son más baratos, porque, es que, es que, me vienen muchas cosas, a la cabeza, porque, me acuerdo yo que me decía, decía uno que yo conocía, darle de comer a un pienso vegano a un perro, eso es una estupidez. Precisamente, mira, he averiguado y no es sano, darle piensos veganos, son carnívoros, ¿qué opinan? Eso Leonor, ¿vale? Dice, pues Leonor, me decía este compañero, me parece una barbaridad, eso es antinatural, ¿perdona? O sea, que es antinatural, y darle pienso, que le estás dando, ¿tú te crees que es natural? ¿Eso es lo que come un carnívoro? Porque el perro sí es carnívoro, nosotros no somos carnívoros, pero el perro sí es carnívoro, y darle ese pienso, darle pienso a un perro, que de carne tiene, lo que yo de me entiende, porque si nos la cuelan a nosotros, los humanos con la carne, imagínate a los animales, lo que me entiende, eso no es lo que se ve, nos creen los anuncios, por favor, yo entiendo, yo entiendo que aquí la gente no se creen los anuncios de televisión, no os creáis que cuando sale, por ejemplo, una olla de un caldo de pollo, que se ve el pollo bien, con su zanahoria, incluso con todo el ristrado de hoja, así, hundiéndose en la olla lentamente, mentira, eso son gallinas ponedoras, que llevan dos años, reventar y machacar, imagínate tú, lo que tienen esos animales en la carne, el estrés y la historia y lo que han vivido, y eso es lo que sirve para luego, nos creáis nada, nos creáis todo mentira, entonces, que vengan diciendo ahora, que vengan diciendo ahora, eso del pienso, o sea, no es natural darle pienso a un perro, a un perro le tienes que dar carne, así de claro, quiero decir, si nos ceñimos a lo natural, exactamente, ¿vale? tú puedes vivir también de pienso, pues claro que puedes vivir también de pienso, o como no, cuando pensábamos de chico, que de chico, de chico, íbamos a vestir todos de plateado, eran tres cosas, íbamos a vestir todos de plateado, en el 2000, ¿sabes? yo es que tengo más de edad que es, en el 2000, todos íbamos a ir de plateado, vestido, los coches, iban a volar, ¿vale? y no íbamos a comer, sólo íbamos a tomar pastillas, ninguna de las tres se ha cumplido, ¿sabes? pero claro, al final, tu cuerpo lo que necesita es combustible y una serie de nutrientes, si tú, te tomas esos nutrientes, ya está, o sea, quiero decir, claro que puede tomar pienso vegano, si tiene todos los aminoácidos esenciales, si tiene lo que necesita para absorber bien los aminoácidos esenciales y todo, no hay ningún problema, o sea, está claro que cuanto más natural mejor, eso está claro, cuanto más natural mejor se absorben, la, 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 todo, todo, todo mejor se absorbe, está todo mucho más equilibrado, al final nuestro cuerpo está hecho para eso, no está hecho para comer pienso, pero estamos hablando, estamos hablando de que un animal no está hecho para que coma pienso, ¿vale? o sea, no está hecho, pero si yo tengo que elegir entre darle de comer pienso de carne y pienso vegano, pues le voy a dar pienso vegano, luego ya hay controversias todavía más grandes, ¿cuáles? pues por ejemplo el tema de, de que a lo mejor tienes un animal que está malito y la medicación no la hay, ya no la hay en pienso vegano, ¿sabes? a lo mejor tiene un problema renal o algo así, ¿y ahora qué haces? eso es un dilema muy grande, ¿qué haces? duermes al animal cuando todavía está bien y no tiene síntomas, le da ya, pero bueno, yo no me centraría tanto en el tema ahora mismo de los, de las mascotas y de los animales como en nosotros mismos. Aquí por ejemplo, Sara, 2203G, nos pregunta si el veganismo es un estilo de vida, sí, porque el veganismo no solamente se ciña a lo que se come, precisamente lo que estamos hablando es al tema de los animales, el tema de la ropa, el tema muy importante de lo que es el aseo y la cosmética, el tema de las pruebas en animales, que hace poco aquí en España había un escándalo que se ha quedado igual, porque no ha pasado absolutamente nada, con una empresa farmacéutica que usaba a los animales de una forma brutalísima, o sea, lo peor del mundo como trataban esos animales y se ha quedado en nada porque no ha conseguido, porque habrá mucha gente a la que no le compense, la política, pero sí es verdad, sí es verdad que al final el veganismo, claro que es un estilo de vida, tenemos que cuidar, cuidar la ropa, cuidar los cosméticos, cuidar, bueno, en mi caso los cosméticos poco, el aseo, la comida, es verdad por ejemplo que te cambia también incluso un poco, porque el champú también, hay que saber comprar champú que sea vegano, y cuando digo vegano es que el aseo, sí, pero que lo he dicho poco, pero es que tú te duchas todos los días, quiero decir, y luego también, no, pero eso he dicho la cosmética, abuelo, que eso entra dentro de la cosmética, chaval, claro, entra dentro de la cosmética, y por ejemplo, por ejemplo, el gel hidroalcohol, que ahora tanto usamos con el tema del COVID, pues pasa lo mismo, buscar hidroalcohólicos que no estén testados en animales, oye, y dónde está esto entonces o testado, eso está testado en personas, eso yo me he informado, me he informado, vale, o sea, es una cosa que he llamado empresas, y o sea, que se puede testar en lo que pasa, y claro, es más fácil testar en un animal, a la que le puedes meter la dosis que te dé la gana, y reventar al animal, que tener, que tener que firmar unos consentimientos de derecho, por unas personas que se van a, que te va a costar un dinero, y que además, lo vas a tener que tener mucho más controlado, y va a ir un poco más lento, pues claro, esas cosas, pues, pero son cosas que son necesarias, porque al final, resulta que el 95% de los ensayos, de medicamentos, en animales, no sirven para, no sirven para humanos, ¿sabes? ¿Por qué no subes a luz, y lo veas encerrado? Porque está ahí, que está miado, miado, porque dice, oye, estáis aquí hablando, 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 y yo tengo que comer, ¿sabes? Despídete, veis, adiós, 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 en fin, ya llevamos la verdad que mucho tiempo, y la verdad que todos muy contentos, la verdad que ha sido una cosa nueva para nosotros, y bueno, haremos muchos más directos, pues me parece interesante, no sé, si queréis que os demos algún consejo, tenéis alguna duda de cocina, que bueno, al final es lo que más dominamos nosotros, de cocina, sobre algún tipo de ingrediente, que no conocéis, o algo para cerrar un poquito esta, la suscriptora, gracias, si tenéis así alguna pregunta, de algo en concreto, oye, algún alimento que no sabéis, cómo cocinarlo, o a qué sabe, o cómo tratarlo, o qué platos hacer, algo así, a ver si nosotros podemos ayudar, y con eso cerramos ya el directo, ¿qué llevamos? ¿cuánto llevamos? No sé, pero un bastante tiempo, incluso, ya comenté, por ejemplo, en el tema del sustitutivo del huevo para bizcochos, si tenéis alguna manera de hacer algo, por ejemplo, un queso, un truquito para que os salga, por ejemplo, una galleta más cruviente, oye, todo eso lo compartís con nosotros, que aquí estamos para aprender los unos de los otros, que entre todos, hagamos esto un poquito con más fuerza, y lo llevemos un poquito con más fuerza, para el sitio en el que se merece, porque como suele decir él muchas veces, el veganismo no es el futuro, ya es el presente, por supuesto que es el presente, o sea, es que hace dos, tres años, nosotros, no encontramos nada en el supermercado vegano, nada, ahora está lleno de productos, así que ahora hay que tener cuidado, porque ahora esto es un nicho de mercado, una oportunidad para las empresas, y ahora la misma porquería que te mete, que te metían con carne, ahora te la meten con el tema vegano, entonces hay que saber, hay procesados veganos, que están muy bien, muy bien cuidados, muy bien cuidados, se nota cuando son empresas que son veganas, pero nosotros colaboramos con Charcuterra, que es una empresa pequeña, que la lleva Elvira, un saludo a Elvira, si nos ve, y ellos, todos los, todos los vegetales y todo, es ecológico, y se preocupa muchísimo todo de que sea, entonces, no es lo mismo, por ejemplo, que te la saque, que te saque una línea de productos, que te digo yo, no voy a decir marca, no vaya a decir que luego tenga algún problema, una gran marca de leche, de leche de vaca, que ahora te saca una línea de productos, de leches vegetales, que está muy bien, o sea, mejor eso que nada, pero no me lo puedes comparar, esas personas están pensando, ahora mismo en el dinero, no están pensando en, en estas pequeñas, como en estas pequeñas empresas, que van saliendo, y que se ve que en los ingredientes, y en la forma de hacerlo, tienen mucho cariño. Otra, otra, por ejemplo, un ejemplo muy bueno de esa empresa, aquí en España, que tenemos, es la marca Calavizo, que si podéis bichear un poquito, muy famosa ella, Calavizo, ya ha conocido, bastante, bastante parte del mundo, Calavizo, es muy interesante, porque hace unos embutidos, que aparte, podemos dar fe, de que están, muy, pero que muy buenos, así que un saludo también, a, a los compañeros de Calavizo, que hacen un buenísimo trabajo. Hicieron un chorizo de, hacen un chorizo de calabaza, a partir de una receta, que, que, que se hacía con la tripa del cerdo, y, de allí, de ellos, ellas son de Cali, son gallegos, y, entonces, simplemente dijeron, bueno, y si quitamos esta parte, y tal, y les ha salido algo, que están triunfando, están triunfando, y nosotros nos alegramos, la verdad es que sí, entonces, pues, bueno, pues, ya os digo, nosotros, desde aquí, os animamos, a, a que sigáis, porque, porque, da alegría, a mí me da alegría, coño, el otro día, perdón por los tacos, es que me sale, sin querer, estuvimos hablando con una mujer, ah, pues yo soy vegana, también, tal, igual, y te da una alegría, cuando encuentras una persona vegana, hay gente que está en las asociaciones, ¿no? Y a lo mejor, pues se ven todos, muchas, por lo menos una vez a la semana, y tal, y que cual, eso es genial, pero aquí, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, pues no lo hay, no lo hay, y entonces, pues cuando ves a alguien así, pues te alegra mucho, ¿no? Y aunque sea de manera online, pues te alegra compartir todo esto, con personas que piensan como tú, y que, y que saben, que saben, que, que es posible, más que posible, y que se puede disfrutar mucho, y que, y que al final, le estás contribuyendo, con tu granito de arena, a hacer un mundo mejor, de, de todo esto, ¿no? Y que tampoco te puedes agobiar, con esto no te puedes, no te puedes agobiar, esto es al final, algo que, que tú haces lo que puedes, y ya está, ¿no? Aquí nadie puede arreglar el mundo por sí solo, pero bueno, poquito a poco va avanzando, y va calando, poquito a poco va calando, aquí, aquí ya, el tema de ser vegano, era una cosa, era una cosa que, ¿cómo decirte? te, te, la gente se metía contigo por eso, ya la gente lo está respetando más, sin embargo, si veo, es verdad, que por parte, de ciertos países de Sudamericano, hay ahí, hay todavía una ignorancia, y una cultura, personas que no, obviamente, pero hay ahí, un odio, y una de eso todavía, que a mí me recuerda, de años atrás, aquí en España, y que bueno, que poquito a poco, todo se va superando, pues nada, nos dan un saludo, desde Costa Rica, Karma Venture, que maravilla, un saludo muy grande, muy fuerte, Pilar, fuerza, go vegan, como nos gusta a nosotros decir, Alma también, que si está por ahí, que vamos a estar hablando con ella, Leonor, igual, todos los que habéis estado, contribuyendo a esta charla, que nos ha encantado, y que seguramente la semana que viene, estaremos dando otra, e intentaremos informarnos de cositas, para ir contando, para ir contando, y vamos a intentar ver, si buscamos a alguien, que nos pueda hablar de cosmética, y conocemos a algunas personas por ahí, sí, poder hacer ahí una buena charlita, sobre el tema del veganismo, ya más completo, las preguntas, si somos pareja o amigos, cuando lleguemos a los 100.000 suscriptores, contestamos, pues nada, seguramente nos veremos la semana que viene, ¿verdad? Además, incluso si queréis que hablemos de algún tema, como arriba, en nuestro perfil, hay preguntas y respuestas, pues podéis decir, oye, podéis hablar de tal tema, que ya alguna persona ha hecho, entonces nosotros hacemos en el directo, podemos hablar de lo que queráis, podéis entrar en directo con nosotros, y nos preguntáis directamente, y os vamos, ¿vale? Así que bueno, muy agradecidos a todos, y a lo mejor incluso esto lo subimos a YouTube, ya veremos, y nada, muy contentos, y nos despedimos de todos vosotros, nos damos las gracias por haber estado ahí, ¿vale? Así que esto lo que yo no sé es cómo se... Espérate, creo que es aquí. Ah, no, tampoco. Espérate, ¿esto cómo se corta? Bueno, aquí, ¿no? Ah, vale, 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 pues nada, nos vemos, un beso muy fuerte, hasta ahora, adiós.